Música Junto a los factores psicosociales, existen numerosas investigaciones que muestran la existencia de un origen neurobiológico del TOC, por lo que son de gran importancia los proyectos destinados a profundizar en las bases neurobiológicas de este trastorno, así como en las vías específicas implicadas a nivel neuroanatómico y genético. Hoy vamos a tener la suerte de contar con una gran profesional en esta labor investigadora, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para hablarnos de sus hallazgos en el trastorno obsesivo compulsivo en niños y adolescentes. Es psiquiatra, consultor senior y jefe del servicio de psiquiatría y psicología infantil y juvenil del Instituto Clínico de Neurociencias del Hospital Clínic de Barcelona. Doctora en Medicina por la Universidad de Zaragoza y máster en Gestión Hospitalaria por la Universidad de Barcelona. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas August P. y Suñer y del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Salud Mental. También es presidenta de la Comisión Científica y vocal de la Junta de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente. Con todos vosotros, la doctora Luisa Lázaro. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Toc Granada la invitación y muy especialmente a Aurelio López, pero ya he visto que eres Aurelio para todos. La verdad es que yo me he quedado totalmente impactada con lo que me explicaste anoche en la cena y lo que has explicado esta mañana. Llevo muchos años de experiencia en el campo de la salud mental y no conozco ninguna asociación de ningún otro trastorno que haya conseguido, que haya realizado lo que habéis hecho vosotros aquí. Con lo cual, vaya mi admiración y mi agradecimiento como persona y como profesional a todo lo que has iniciado aquí y a lo que habéis conseguido tú y todos tus colaboradores. Me siento tremendamente orgullosa desde el punto que me toca a mí de profesional dedicada muchos años a este trastorno. Bien, vamos a ver el trastorno obsesivo compulsivo. Lo que voy a decir va a ser en general para el trastorno obsesivo compulsivo, tanto en niños como en adolescentes como en adultos, porque la clínica, la sintomatología es la misma, pero es cierto que hay algunas características especiales del inicio precoz de este trastorno que van a ser las que voy a tratar de puntualizar. Pero ya digo, una gran parte de mi intervención da lo mismo a la edad a la que empieza el trastorno porque va a ser la misma. Vamos a ver, ya sabemos lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Yo creo que es el único trastorno que en su nombre ya nos dicen los dos síntomas principales. Las obsesiones como pensamientos, ideas, imágenes que se presentan de una forma repetitiva, reiterativa, intrusiva en nuestro campo mental y que son vividas como extrañas, como son irracionales, son intrusas y hacen sufrir mucho. Y las compulsiones como comportamientos, bien sean motores o bien sean compulsiones mentales, que se intentan hacer para neutralizar o disminuir la ansiedad que provocan las obsesiones. Aquí tenemos el círculo de la obsesión, obsesión crea ansiedad, la ansiedad para disminuir esa ansiedad, para neutralizarla hacemos las compulsiones y la compulsión nos provoca un alivio para disminuir esa ansiedad, pero un alivio que es pasajero, nos dura muy poquito. Entonces, acto seguido volvemos otra vez, el paciente con TOC vuelve otra vez con la obsesión. En los niños ya tenemos una primera característica que puede diferenciar un poquito a los adultos y es que muchas veces los niños hacen las compulsiones sin podernos dar una explicación de qué obsesión hay detrás de esa compulsión. Son unas compulsiones más automatizadas y ya digo que cuanto más pequeña es la edad del niño no te saben explicar qué pensamiento hay previo a esa compulsión. A ver, todos tenemos alguna obsesión o todos hacemos alguna compulsión, forma parte de nuestra rutina, de nuestra vida, pero para diagnosticar el TOC lo que sí que es muy importante es que cree una interferencia en nuestro día a día, que realmente nos quite horas en este día y nos cause una elevada angustia. Una cosa importante es que desde hace 3-4 años, desde que apareció el manual diagnóstico que utilizamos todos los profesionales, sino todos, una mayoría de profesionales de la salud mental, el DSM, ya ha habido un cambio importante de cara al trastorno que nos ocupa. Y es que hasta el 2013, fecha en que apareció el DSM-5, el trastorno obsesivo-compulsivo era un trastorno de ansiedad más, estaba en el gran grupo de trastornos de ansiedad. Desde el 2013 ha salido del grupo de trastornos de ansiedad y forma un grupo propio que son los trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados. Yo creo que esto tiene su importancia porque da más visibilidad al trastorno. Muchas veces el trastorno obsesivo-compulsivo ha sido uno de los grandes olvidados de la patología mental. Ha habido muchos esfuerzos en investigar sobre otros trastornos, los trastornos psicóticos, los trastornos bipolar y el trastorno obsesivo ha estado un poco relegado. Yo creo que ahora puede tener más visibilidad al formar un grupo de trastornos. Pero para sacarlo de los trastornos de ansiedad, la verdad es que había argumentos a favor y argumentos en contra y fueron los profesionales que formaban este grupo de estudio de trastornos obsesivo-compulsivos los que hicieron decantar la balanza hacia la salida del grupo de trastornos de ansiedad. Pero es cierto que el trastorno obsesivo-compulsivo cursa con una elevada ansiedad en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero en una gran mayoría de los casos y que frecuentemente se acompaña de otros trastornos de ansiedad como órbidos. Y que además el tipo de tratamiento que se utiliza es cercano, es muy similar, sobre todo como familia de tratamiento. Por ejemplo, en los fármacos se utilizan los mismos fármacos, tanto para unos trastornos como para el otro. Y el abordaje general es la terapia cognitivo-conductual que también se utiliza en los trastornos de ansiedad. Pero teníamos algún argumento en contra y es que no siempre se acompañan de ansiedad y sobre todo cuando el inicio es temprano en los niños, muchas veces la patología comórbida que acompaña al trastorno obsesivo son los trastornos del neurodesarrollo que comentaré un poquito. De acuerdo, también aunque las vías cerebrales que están implicadas en el inicio de estos trastornos también son un poquito diferentes entre los trastornos de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo. Muy brevemente voy a nombrar los trastornos relacionados con el TOC y que forman parte ahora de la familia de los trastornos obsesivos. Muy brevemente ya digo, el trastorno dismórfico corporal, que es una preocupación por algún defecto que se percibe por el individuo, como que realmente existe, pero que las personas que observan a esta persona no objetivan ese defecto, esa anomalía que el individuo percibe y está cercano al TOC en cuanto que muchas veces la persona que tiene un trastorno dismórfico corporal, que muchas veces empieza en la adolescencia, tiene que hacer numerosas comprobaciones para ver si realmente esta anomalía está, no está, es decir, se entra en un círculo de comprobaciones. Otro trastorno, el trastorno por acumulación, es menos frecuente en niños, los niños pueden tener síntomas de acumulación, pero es un trastorno más frecuente en adultos, que cursa, como su nombre indica, en la incapacidad de desprenderse de muchos objetos que muchas veces no tienen ningún valor, pero ya digo que hay una incapacidad repetida en poder desprenderse de estos objetos, llegando muchas veces a hacer una acumulación rayana con una problemática social importante de acumulación que llenan habitaciones de pisos y que puede traer problemas posteriores. La tricotilomanía es más frecuente en mujeres, suele empezar también en los últimos años de la adolescencia y es la necesidad de arrancarse el pelo, bien sea del cuero cabelludo provocándose alopecias o calvas en el cuero cabelludo o bien en las pestañas, en las cejas, y el trastorno por escoriación, que sería la necesidad de dañarse la piel de una forma repetida, intentando dejar de hacerlo pero no pudiendo. Estos cuatro trastornos, ya digo, forman parte del grupo, pero son menos frecuentes que el trastorno obsesivo compulsivo. Clásicamente se han dividido la sintomatología del trastorno obsesivo compulsivo en una serie de grupos. Aquí la psicóloga americana Edna Foa subclasificó por grupos los síntomas y yo voy a explicar muy brevemente todos los grupos, niños y adolescentes, para saber qué es un TOC y qué no es un TOC. Porque lo que nos pasa muchas veces en las consultas es que acuden los padres a explicarnos lo que les pasa a sus hijos. Muchas veces acuden por otros síntomas que no son TOC, pero es muy fácil decir, y es que mi hijo es muy obsesivo. Y cuando va a saber qué obsesiones tiene, pues a lo mejor no son obsesiones que conformen un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, en el lavado, limpieza, ¿qué sería un TOC? Pues un TOC es un niño que se lava repetidamente las manos y que pierde mucho tiempo, gasta mucho jabón, etc. Pero muchas veces es frecuente que los adolescentes se metan al lavabo y puedan estar media hora, una hora, tocándose los granos o depilándose las cejas, por ejemplo, las chicas, y te dicen es que está obsesionada con su imagen corporal. Y puede estar muy preocupada por la imagen corporal, pero es verdad que en la adolescencia es normal preocuparse por la imagen corporal. Y, bueno, se pueden pasar mucho rato en el baño, pero no por esto se ha de diagnosticar, si no hay otros síntomas, un trastorno obsesivo. ¿Qué es un TOC? En la comprobación, pues una persona que repetidamente abre, cierra la puerta, tiene que volverse, tiene que comprobar, esto ya lo sabemos. Pero hay niños que también comprueban, pero comprueban poquito. ¿Y por qué comprueban? Porque a lo mejor los papás les han dicho repetidamente que tienen que comprobar que cierren la puerta al irse al colegio. Lo hacen una, dos veces, son síntomas que en el fondo todos hemos hecho muchas veces, lo de comprobar el gas o comprobar la puerta, pero no tiene por qué ser un TOC. Repetición. Niño que nueve, diez, veinte veces se viste, se despiste, se baja, se sube los pantalones, con una idea de que no le pase nada a mi papá, que no le pase nada a mi madre, que vuelva a casa bien. Y por eso, pues a lo mejor tiene que hacer este acto muchas veces para evitar un daño. Pero también tenemos muchos adolescentes que se cambian muy frecuentemente de ropa, sobre todo las adolescentes. Igual para ir al colegio se cambian tres, cuatro veces de ropa. Esto no sería un TOC por sí solo. Y en cuanto al orden, tiene que ser un orden incapacitante. No poderse poner a estudiar si no tiene todo de una forma determinada y además se pone a estudiar, lo deja porque ha visto algo que no esté bien ordenado. Esto sí que sería sintomatología TOC. Pero hay adolescentes, hay niños que necesitan tener un orden en su habitación determinado y que no les gusta que se lo cambien. Esto por sí solo tampoco sería un TOC. Trastorno por acumulación. Ya digo, los niños normalmente no tienen este trastorno, pero sí que muchas veces guardan cosas. A veces guardan el papel de los caramelos o guardan cosas sin importancia. Pero esto sería muy diferente de a veces los papás que te dicen es que está obsesionado con acabar la colección de futbolistas, por ejemplo, o diversas colecciones. Esto es totalmente normal. Obsesivos puros. Se ponía el ejemplo anteriormente. Al llegar a la adolescencia es relativamente normal que los adolescentes se planteen dudas acerca de su identidad sexual y pasen por una temporada en que tengan este planteamiento. Esto podría formar parte del desarrollo normal de la persona. Pero ya cuando empiezan con ¿y si soy homosexual? Con una preocupación importante podríamos ya tener aquí el inicio de un trastorno. Y si ya, además de estas ideas comenzadas por el ¿y si soy? ya empiezan con imágenes relacionadas con estos temas ya empezaríamos a tener esa patología en los adolescentes. Igual que, digo, ideas de tipo sexual, por ejemplo, en los obsesivos puros también hay ideas de tipo metafísico, de tipo filosófico, que son frecuentes que comiencen en la adolescencia. O los ritualizadores mentales, que muchas veces no nos damos cuenta de estos síntomas porque la persona las lleva en silencio y hay que ir a buscarlas, hay que ir a preguntarlas. Por ejemplo, un tema de ritualizadores mentales es el tema de la religión, el tema religioso. Los niños pequeños y no tan pequeños, pues a veces, pues esto quizá ahora no tanto porque estamos en una sociedad no tan religiosa, más laica, pero hace mucho tiempo, pues a lo mejor se daban besos a las estampitas pues para tener un, para que me fuera bien el examen. Esto por sí solo no sería, no sería un TOC, pero ya cuando va acompañado de imágenes o de pensamientos que se consideran blasfemos y que no salen de ese pensamiento, un adolescente podría empezar con estos trastornos. De todas formas, aunque hemos visto estos siete grupos de posibilidades de sintomatología, actualmente los síntomas se han reagrupado en cuatro grandes factores que vienen del estudio de un número importante de estudios que se habían realizado a lo largo de los últimos decenios que estudiaban la clínica de los trastornos. El último estudio congregó cinco mil pacientes y por mediación de análisis estadísticos, de un análisis factorial, se vio que casi todos los pacientes podían tener una sintomatología preponderante que podría incluirse en uno de los cuatro factores. ¿Qué importancia tiene esto? A veces tiene importancia respecto al tratamiento, porque aunque digamos que vamos a hacer abordaje cognitivo-conductual en prácticamente todos los pacientes que tienen TOC, igual en un tipo de pacientes va mejor la exposición con prevención de respuesta y en otro tipo de pacientes va mejor unas técnicas más cognitivas. Aquí el cuarto factor es el que posteriormente quedaría más desligado, ya digo, ahora se le considera otro trastorno, porque también se vio a nivel neurobiológico que tenía un sustrato anatómico diferente, la anomalía en el sustrato anatómico era diferente que el resto de pacientes con TOC, incluso la respuesta al tratamiento también es diferente, con lo cual digamos que el que decíamos TOC de acumulación hace años y que ahora ya sería trastorno de acumulación, aunque cercano al TOC, ya digo, su afectación anatómica es diferente y su respuesta al tratamiento también. Pero también podemos agrupar el TOC desde un punto de vista no tan dimensional, sino más categorial, hacer otro tipo de grupos. Y aquí tendríamos los cuatro grupos que yo creo que es importante poder dividir. Uno es el género. A ver, los síntomas de TOC se dan igual en hombres que en mujeres, pero es verdad que a veces en las mujeres es más frecuente, por ejemplo, el TOC de contaminación y limpieza. Y en varones a lo mejor es más frecuente los síntomas más de obtención del daño o compulsiones de comprobación, aunque ya digo que todos los síntomas se pueden dar en ambos géneros. La edad de inicio, que es lo que más voy a hablar hoy, se habla de dos edades de inicio, lo que se llama edad de inicio temprano, que normalmente viene a aparecer alrededor de los 10-11 años, y una edad de inicio más tardía. De todas formas, aunque la edad de inicio más tardía se habla del inicio de la edad joven, aproximadamente entre los 18-20 años, tenemos muchos TOCs que aparecen también en toda la época puberal, de los 13-14 hasta los 18. Otra forma de diferenciarlo es el curso. Aunque hablamos de que normalmente el curso del trastorno obsesivo es un curso crónico, que no quiere decir que siempre se está mal, sino que puede haber síntomas siempre y puede haber agudizaciones a lo largo de este curso, que es crónico, aunque ya digo que no siempre se ha de estar a lo mejor tan mal como se estaba en un inicio. También hay pacientes que tienen un curso más episodico. Es menos frecuente, se da más en mujeres, pero sería otra forma de poder diferenciar el TOC atendiendo a una variable clínica. Y otro tema también de extrema importancia en el estudio y en el tratamiento del TOC es la comorbilidad añadida, porque el TOC puro realmente es poco frecuente, tanto en adultos como en niños y adolescentes. Se suele acompañar de comorbilidad. La comorbilidad son los otros trastornos que acompañan al trastorno principal, que sería el trastorno obsesivo compulsivo. Y que la frecuencia de estos trastornos acompañantes es diferente a una edad y a otra. Por ejemplo, en los niños más pequeños hay una comorbilidad más cercana a los trastornos del neurodesarrollo, que posteriormente retomaré. En los adolescentes hay más frecuencia, por ejemplo, de trastornos del comportamiento alimentario o de trastornos de ansiedad. Y en los adultos la comorbilidad más frecuente serían los trastornos afectivos. Vamos a centrarnos en lo que es el TOC infantil. El TOC infantil tiene cuatro características fundamentales, que son las que aquí decimos. El inicio es antes de la adolescencia. Es muchísimo más frecuente en niños que en niñas antes de la adolescencia. Cuando empieza después de la adolescencia va aumentando la ratio de niño-niña hasta que se iguala. Y en la edad adulta la ratio es similar en hombres que en mujeres. Pero si se inicia en edades tempranas es más frecuente en varones. El TOC infantil se acompaña muy frecuentemente de TICs o de trastornos por TICs, que también me detendré un momento en hablar de este tema. Y es mucho más frecuente que en el TOC de inicio tardío. Es más frecuente cuando empieza en la infancia hay antecedentes en familiares muchas veces de primer grado. Otra cosa característica del TOC de inicio en la infancia es que en niños uno de los síntomas más frecuentes es la evitación del daño. Yo no sé si es más frecuente que en adultos, pero es muy frecuente en niños. Los niños repiten conductas, intentan hacerlas bien, con un pensamiento de que igual al familiar de vinculación o un familiar cercano al papá o a la mamá o a un hermano les puede pasar algo. A veces es este pensamiento o a veces son otros pensamientos mucho más irracionales. Por ejemplo, te explican que para no convertirse en un ser extraño o en un ser con baja inteligencia pues tienen que hacer una serie de conductas repetitivas porque si no, por ejemplo, se pueden quedar sin inteligencia o pueden perder su esencia. Te explican estas cosas que son totalmente irracionales pero que las tienen que hacer por el temor a que ocurra algo a sí mismo o algún miembro de la familia. El otro tema que es muy característico en los niños son lo que se llaman compulsiones tic-like que quiere decir muy parecidas a los tics. Es a lo que me refería al principio de compulsiones sin obsesiones. La compulsión ya hemos dicho que normalmente es un acto motor, una conducta motora. Los tic motores son esto, conductas motoras repetitivas y a veces nos es muy difícil diferenciar si lo que nos están explicando es un tic motor complejo o es una compulsión. Por lo que decía al principio, porque muchas veces no saben explicarte qué idea, qué obsesión les obliga a hacer esa compulsión. Y muchas veces, como ocurren los tics, lo que desencadena esa compulsión es una sensación extraña o displacentera interna. A veces te dicen que es como un cosquilleo, en el estómago, como una sensación interna que no les agrada y a partir de esa sensación tienen que comenzar a hacer las compulsiones, la reiteración de conductas. Ya digo que pueden ser muy variadas, pero empiezan ahí. Estos fenómenos, los hablaremos un poquito más tarde. ¿Cómo se clasifica el TOC de inicio en la infancia? Pues atendiendo a uno de los profesionales que más ha estudiado este trastorno, desde la Universidad de Yale, profesor Leggmann, él hace este gráfico. Y este gráfico lo que nos quiere decir es que el TOC de inicio en la infancia puede ser, no todos tienen que tener antecedentes familiares, puede ser un inicio esporádico. Aparece esporádicamente, aparece espontáneamente, sin tener antecedentes previos, pero hay un grupo de pacientes que sí que se encuentran estos antecedentes, ya digo, con más frecuencia que el inicio en la tardía. Pero muchos de ellos se relacionan con los TICs, bien sean TICs transitorios o TICs crónicos, o otro trastorno por TICs, que es el trastorno de Tourette. Y luego hay un subgrupo que ha habido bastante investigación en las últimas décadas, que es lo que se ha denominado el PANDAS, y que ahora comentaremos más brevemente. TOC relacionado con TICs. A ver, puede aparecer hasta en un 40% de los casos de niños de inicio con inicio de TOC y que también tienen TICs motores. Y cuando vemos esto, si preguntamos a los familiares si tienen o si han tenido, si cuando eran pequeños recuerdan haber tenido TICs motores, muchas veces nos dicen que sí, que tuvieron TICs, que fueron muy probablemente transitorios, que duraron un año o pudieron durar más, pero que normalmente los TICs después de la adolescencia disminuyen notablemente, tienden a desaparecer, no siempre, pero tienden a desaparecer. Pues si buscamos esos antecedentes en la familia, los solemos encontrar. Y ya digo que suelen ir precedidos de estas sensaciones, sensaciones que hacen hacer conductas repetitivas y que a veces son conductas que se repiten 10, 20, 100 veces, las que sean necesarias hasta que logren tener la sensación de que esa conducta que quieren hacer está perfecta. Es lo que se denomina el just right. Es conseguir que lo que han hecho es lo que esperaban que se tenía que hacer. Muchas veces ya digo que esto supone un gasto de tiempo muy importante porque a veces son repeticiones muy, muy frecuentes. ¿Qué son estos fenómenos sensoriales? Pues puede ser una sensación física, como la que acabo de comentar, que se puede reconocer en cualquier parte del organismo. Puede ser esta necesidad, ya digo, de hacerlo a la percepción. A veces es una sensación, te lo explican, de incompletud. Se sienten incompletos hasta que no se hace de una forma determinada. No tienen, ya digo, esta sensación por una parte de perfección y por otra parte de completud. A veces tienen una energía interna, una tensión interna que es necesario liberar, que es necesario echar. Y hasta que no consiguen tener esa sensación, hay que repetir ese acto. Estos serían los fenómenos sensoriales que, ya digo, quizás son más característicos de las edades tempranas. Cuando hablábamos del TOC de inicio en la infancia, pero no relacionado con TICS, ¿qué características tiene? Pues que si buscamos, es fácil encontrar a un antecedente de padre, madre, hermano, algún antecedente familiar. O en segundo grado, también podría ser no encontrarlo en primer grado y encontrarlo en segundo grado, algún tío, algún abuelo. Normalmente, estos niños que no cursan con TICS, el síntoma principal es la evitación del daño y también compulsiones de limpieza. Cuando cursan con TICS, los síntomas fundamentales más frecuentes es la simetría y el orden. Y una parte de estos niños remite en la edad adulta. Yo he de decir que hay como una premisa en medicina o en salud mental que siempre tendemos a decir que cuanto antes empieza un trastorno, más fácil es de tratar, más grave, más crónico y que tiene peor pronóstico. Y yo esto he de decir que no siempre es así. Por una parte es cierto que se empieza muy tempranamente y puede evolucionar con un pronóstico a lo mejor no adecuado, pero vemos muchos niños que empiezan muy tempranamente y que en un momento dado mejoran y que yo diría, y nunca más. Es verdad que yo pierdo a los niños y adolescentes cuando cumplen los 18 años y los damos de alta. Pues, a ver, yo no sé si a lo mejor a los 30 vuelve a aparecer el trastorno obsesivo-compulsivo podría ser, pero hay un margen que realmente, también de buen pronóstico que empiecen niños. Y luego hay otro tema que ocurre frecuentemente y que a mí me hace pensar que hay un porcentaje de niños con TOC que mejoran. Y es que muchas veces los padres nos dicen, doctora, yo estos síntomas que tiene mi hijo los tuve de pequeños. Los tuve durante un tiempo, pero entonces, pues como esto no se contaba, no se decía, pues me los pasé yo solo y un día desaparecieron. Esto también, digamos, que nos ayuda a pensar que un porcentaje de niños con TOC, el TOC también desaparece. Los pandas, ¿qué son los pandas? Es un porcentaje muy pequeño de trastorno obsesivo-compulsivo que aparece de una forma brusca. ¿Y de dónde viene este trastorno? Se conoce desde hace muchas décadas algunas enfermedades neurológicas que cursan con sintomatología obsesiva. Por ejemplo, la encefalitis de Boneconomo o la Corea de Sindenham son dos patologías neurológicas que dentro de sus síntomas, un síntoma más es la tendencia a hacer síntomas obsesivo-compulsivos. Y sabemos que estas patologías, la Corea de Sindenham, por ejemplo, su etiología es una afectación de una estructura cerebral que se llaman los ganglios basales. Y estos ganglios basales se afectan por una afectación inmunitaria secundaria, a un proceso infeccioso. Entonces, siguiendo este proceso etiológico, se pensó que algunos niños que cursaban con sintomatología obsesiva muy brusca, o sea, de un inicio prácticamente a veces de un día para otro, a veces te lo explican los padres. Lo normal es que los padres te digan, pues lleva unas semanas, unos meses con estos síntomas. Pero hay padres que te dicen, es que me acuerdo del día que empezó el trastorno. Esto es posible que se deba a una infección con un tipo de bacteria que es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que es una bacteria que causa frecuentemente las amigdalitis que todos hemos padecido alguna vez. Y que en niños es muy frecuente que haya estas amigdalitis, sobre todo en época de invierno. Los niños normalmente están muy cercanos unos a otros y es cierto que estos síntomas son muy frecuentes. Entonces, cuando esto aparece, ya digo, de forma muy muy brusca, intentamos estudiar a ver si hay una base más infecciosa. Pero ya digo que son muy poquitos. Esta base infecciosa ahora se ha extendido, ya no se denominan pandas, sino pans. Este acrónimo habla de este inicio brusco en niños y ya la causa no es solamente el estreptococo, esta bacteria, sino que se ha extendido a otros virus, a otras bacterias y a veces incluso desencadenantes más ambientales. Desencadenantes ambientales que puedan producir un inicio brusco. De todas formas, todo esto está en constante investigación y yo creo que llegará un día en que sabremos más de este tema. Pero llevamos ya unos 15 años con el estudio de este grupo. Diferencias en función de la edad. Ya digo que los síntomas de TOC pueden ser muy similares en todas las edades, pero podemos decir que en las edades más tempranas, porque en niños preescolares de edades de 3, 4, 5 años podemos encontrar síntomas obsesivo-compulsivos, es muy frecuente que sean estos síntomas, sobre todo de orden y simetría, algún síntoma de almacenamiento y cursa con flutuaciones, mejora y empeora. Pero normalmente estos niños cursan con otros trastornos, trastornos de ansiedad, también trastorno por déficit de atención y trastorno negativista desafiante. El trastorno por déficit de atención es un trastorno incorporado actualmente en los trastornos del neurodesarrollo y también vemos que suele ser comórbido, sobre todo en edades muy tempranas de inicio de estos trastornos. Y cuando aparecen estas edades más tempranas, también tenemos que descartar que no haya un diagnóstico del espectro autista. En edad escolar, a partir de los 6 años, de los 6 a los 12 años, vemos que los síntomas ya son muy similares a los adolescentes, que hay una frecuencia también de orden y repetición, de evitación del daño. Y ya se va comenzando a ver las dificultades psicosociales que esta sintomatología origina, fundamentalmente en el entorno académico, de relación con compañeros, incluso de disminución en el rendimiento. A estas edades es frecuente la comorbilidad con tics y con trastornos de ansiedad. Y cuando pasamos a la adolescencia, ya los síntomas son idénticos a los síntomas en adultos. Y lo que es muy frecuente en la adolescencia es que ya las dimensiones de síntomas no sean tan puras. Ya haya síntomas de diferentes dimensiones. Puede haber síntomas de lavado y limpieza, pero también hay síntomas de comprobación, síntomas de repetición, síntomas de orden. Hay más síntomas de otras dimensiones. Y es muy frecuente que en adolescentes haya un diagnóstico comórbido con anorexia nerviosa y con bulimia nerviosa. Es un poco con la idea de resumir lo que acabo de decir. En niños, antes de la pubertad, es frecuente tics, TDA, problemas comportamentales y TOC. Imagínense cuando el niño está aquí. Es decir, tiene un poquito de todo. El sufrimiento que tienen estos niños y la necesidad de realizar este abordaje, el abordaje terapéutico lo antes posible. Los tres trastornos que suelen ir unidos, ya digo, son los tics. Los tics comienzan aproximadamente hacia los cuatro o cinco años. Tienen un punto de mayor expresión alrededor de los diez años, que es cuando comienza el TOC y luego tienden a disminuir. El trastorno por hiperactividad también comienza en principio hacia esta edad, a la edad escolar y se mantiene durante la adolescencia. Aquí, como ven, sobre todo el TOC se puede mantener y lo que más tiende a disminuir son los tics. Aquí simplemente quiero mostrar la elevada comorbilidad. Esto está realizado con una muestra de nuestro hospital. En esta muestra estudiamos 112 niños y adolescentes de nuestra clínica habitual y valoramos con entrevistas muy estructuradas si tenían otros diagnósticos además del TOC. Pues solamente TOC, TOC puro, aquí en la esquina inferior derecha, 35 casos de los 112. Aproximadamente un tercio de los pacientes que vemos tienen un TOC puro. Cuando hay un TOC puro son los pacientes que más, en principio, más fácilmente podemos tratar. Cuando no hay comorbilidad, a ver, iba a decir algo, no sé si es una expresión adecuada, es una delicia el hacer el tratamiento porque lo puedes transmitir todo muy bien, te entienden muy bien normalmente y les puedes ayudar muy bien. Pero fíjense en la cantidad de, en el margen superior derecho, todos los trastornos del neurodesarrollo, TDA, trastornos por tics, hay algún caso de enuresis nocturna, algún caso, el ODD es lo que llamamos el trastorno negativista desafiante de los niños. Pues fíjense que también hay como otro tercio de niños que tienen estos trastornos. Pero cuando nos fijamos en la ansiedad, no es que el TOC de inicio en la infancia tenga ansiedad, es que si lo estudiamos bien, tienen de forma añadida un trastorno de ansiedad. No es que tengan algún síntoma o que las obsesiones produzcan ansiedad, es que es muy frecuente que además tengan trastornos de ansiedad uno o incluso dos, como suelen ser el trastorno por ansiedad generalizada y también la fobia social. Es muy frecuente verlo en adolescentes que presentan TOC. Y luego también hay un grupo más pequeño, pero que tienen trastornos afectivos, depresión. Esto es una muestra propia, que sirve un poco para conocimiento de cómo se distribuyen las comorbilidades y que es muy similar a lo que está publicado de otras instituciones que tratan este trastorno, otras instituciones internacionales. Aquí vemos cómo aparecen los trastornos a lo largo de la edad. Fíjense cómo van apareciendo aquí, ahora, la ansiedad por separación, déficit de atención, los tics, el TOC, la ansiedad posteriormente, todo lo que se considera espectro obsesivo compulsivo. Aquí muchas veces incluyen trastornos alimentarios o incluso conductas adictivas, para luego ya pasar a otros trastornos que son más típicamente de adultos. ¿Cómo evaluamos? Cuando nos llegan a las consultas, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo fundamental es lo que decimos la anamnesis, una buena historia clínica. Es fundamental recoger todos los datos que podemos de los padres, en nuestro caso. En caso de adultos, pues de las personas afectadas y a poder ser también de los familiares que suelen dar bastante información. En principio, no es necesario hacer ninguna otra prueba complementaria. Lo importante es escuchar lo que dice el paciente y la familia. Cuando tenemos alguna duda diagnóstica o pensamos que hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, si el inicio es muy brusco, podemos solicitar una resonancia magnética, aunque ya digo que no es necesario, a no ser que queramos hacer, ya digo, diagnóstico diferencial con otro, quizá con un proceso neurológico que pudiera originar esta sintomatología o lo que he explicado anteriormente en los pandas, pues si nos planteamos esta posibilidad, lo que haremos será pedir una analítica para ver los niveles, lo que llamamos de antiestrectolisinas en sangre, que es ver un poco si hay una infección y si la infección se está dando en ese mismo momento o es pasada, porque muchas veces hacemos frotisfaríngios, ya digo que estas bacterias suelen causar amigdalitis, hacemos frotisfaríngios y el resultado es negativo, por eso tendemos a hacer una analítica solamente si tenemos dudas de que pueda ser este el origen para ver los niveles de lo que llamamos de antiestrectolisinas para ver esa posible infección y sobre todo lo que vamos a hacer es recoger mucha información, ir a buscar todos los síntomas, la persona que presenta el TOG te va a decir unos cuantos, pero normalmente no te cuenta todos, porque muchos de los síntomas se llevan en secreto, los niños muchas veces no lo explican, los padres pueden tardar meses en darse cuenta de que algo está sucediendo, pueden ver al niño que se comporta de una forma extraña, que está irritable, que está irascible, pero a veces pasan meses en saber cuál es el síntoma, a veces cuando ya no pueden controlarse más y tienden a repetir muchas conductas, a comprobar muchas conductas o a hacer conductas que pueden resultar ya muy llamativas. ¿Cómo recogemos la información? Pues mediante un cuestionario, el niño se llama el CEI-BOOKS, el Child, Yale, Brown, Obsessive, Compulsive Scale y en adultos pues es el mismo, sin el Child del inicio. Cualquier paciente que tenga un TOC, el profesional que le esté visitando tiene que pasar este cuestionario. Si no pregunta por los síntomas, si dice, bueno, ya irán saliendo o no hace un chequeo sistemático de los síntomas que está presentando, hay que cuestionarse si se está haciendo un buen tratamiento porque es fundamental recoger los síntomas. Y este cuestionario nos ayuda de dos formas. Una, a recoger todos los síntomas y otra, a ver la gravedad, la severidad del trastorno según la puntuación de los síntomas, de la resistencia que el paciente tiene sobre esos síntomas, del tiempo que gasta en la realización de esos síntomas, ponemos una puntuación que nos hace valorar si el trastorno es más o menos grave y que nos va a servir para comparar, para valorar la respuesta al tratamiento semanas o meses después. No voy a entrar, pero los síntomas que recoge este cuestionario son todos. temas de limpieza y contaminación, somáticos, religiosos, metafísicos, morales, agresivos, sexuales, pensamientos mágicos o supersticiosos, precisión o completud. Es un chequeo de todos los síntomas. Preguntamos todos y aun habiendo preguntado a todos los que conocemos, siempre hay que preguntar después si hay alguno más que no hayamos preguntado porque siempre nos explican alguno más. No hay dos toques iguales. parece que el diagnóstico trastorno obsesivo-compulsivo con síntomas obsesivos y compulsivos pues ya está, ya está todo dicho y no, realmente los pacientes tienen síntomas dentro de una misma familia pero muy, muy diferentes en cuanto a temática. Y luego las compulsiones, compulsiones de lavado y limpieza, revisar y comprobar, repetición, contar, ordenar, colocar, acaparar, coleccionar, comportamientos supersticiosos. ¿Vale? Es decir, todos los síntomas. Ya digo que esto es fundamental antes de empezar un tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, hemos hablado de clínica, hemos hablado de evaluación. Vamos a ver un poquito de la teopatogenia. ¿Por qué aparece el TOC? Dentro de lo que sabemos, que no sabemos todo ni mucho menos. A mí me gusta mostrar este gráfico porque es muy esquemático y es una forma de explicar que el TOC es un trastorno neurobiológico, es un trastorno neurobiológico con una causalidad variada en la cual hay factores genéticos y que esos factores genéticos van a provocar unas determinadas anomalías a nivel de neurotransmisión y a nivel neuroanatómico que van a provocar algunas alteraciones a nivel de cognición, a nivel neuropsicológico y que dentro de las anomalías neuroanatómicas puede haber otros factores como por ejemplo las infecciones que hablábamos hace un momento que pueden provocar esas anomalías. Todo esto provoca el TOC y luego hay factores de mantenimiento del TOC que pueden ser muy ambientales. Respecto a la genética, sin entrar profundamente en la genética, sí que es verdad que hay muchos estudios que corroboran una implicación de factores genéticos, ya digo, fundamentalmente en el TOC de inicio temprano. Los primeros estudios que se realizaron fueron los estudios familiares, estudios de comparación de familiares de probandos, es decir, de pacientes o de personas que tenían TOC comparándolos con familiares de sujetos sanos, lo que llamamos del grupo control. Y al comparar estos dos grupos sí que se veía que en los pacientes con TOC los antecedentes eran mucho más frecuentes. Es un hecho que realmente está muy probado en la literatura científica. Los estudios de gemelos, sobre todo la concordancia que existe, claro, la dotación genética en gemelos, sobre todo monocigóticos, es la misma. Entonces, saber que si un gemelo tiene este trastorno, la probabilidad de que la tenga el gemelo monocigótico es elevada. No es del 100%, ni muchísimo menos, pero puede ser entre un 40%, un 60%. Esto nos indica que aunque no sea la única causa en los factores genéticos, hay una elevada probabilidad. Y el resto de estudios ya de genética molecular, que son los que se han realizado, sobre todo en la última década, han ido evolucionando en los últimos años. Se realizaron inicialmente lo que se llaman estudios de polimorfismos, de estudios, lo que se llaman los SNPs, que se encuentran en determinados cromosomas, y se van a buscar determinadas proteínas que están actuando en determinados neurotransmisores. Entonces, son proteínas que facilitan el transporte de estos neurotransmisores y si hay un SNP que altera la formación de esas proteínas, pues puede dar lugar al inicio de esta sintomatología. De todas formas, lo que es muy claro es que no tenemos ningún cromosoma, ningún alelo, ningún SNP que nos diga si se tiene esto, se tendrá TOC. No, lo que hay es una probabilidad mayor y lo que sí que también es cierto es que se encuentran diferentes SNPs que combinados nos pueden provocar la patología, pero no uno ni muchísimo menos como hay algunas enfermedades pocas, pero algunas que ya vienen muy determinadas genéticamente. En los pacientes con TOC se sabe que hay una alteración en la neurotransmisión de uno de los neurotransmisores, fundamentalmente de la serotonina, pero actualmente se están estudiando otros como son la dopamina y el glutamato, otros neurotransmisores. Pero también hay hallazgos más neuroanatómicos neuroanatómicos y en el TOC es una de las patologías neuropsiquiátricas en las que observamos que hay un circuito anatómico que está alterado y es el circuito de lo que frontal y hacemos este circuito está alterado. A ver, esto, haciendo una resonancia magnética no se halla, no se encuentra, pero sabiendo las funciones de cada zona anatómica del cerebro, sí que podemos llegar a conclusiones del tipo que al haber una anomalía en la incorporación de determinados estímulos cognitivos que entran por el córtex cerebral, fundamentalmente órbito frontal y que el circuito va a parar a los ganglios basales, sobre todo al caudado, estos ganglios basales lo que van a provocar son determinadas conductas motoras, muchas veces repetitivas y posteriormente pasan a otra sustancia, perdón, a otra área anatómica que es el tálamo que es quien va a devolver ese estímulo al córtex órbito frontal, pues en las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo se piensa que hay una anomalía, es decir, hay una reiteración de estos estímulos. Estas alteraciones neuroanatómicas pueden dar afectaciones más a nivel cognitivo y las básicas las que quizá más se han estudiado es la afectación de las funciones ejecutivas, funciones cognitivas que nos ayudan en un momento dado a inhibir una respuesta que no hemos de dar, a controlarnos o a tener flexibilidad cognitiva, no tener una excesiva rigidez cognitiva, pues lo que se ha estudiado es que hay una dificultad para inhibir esa respuesta automática, es decir, hay una dificultad para inhibir la conducta motora que hemos de intentar parar. Y déficit en lo que se denomina la memoria no verbal, no que haya un déficit de memoria, sino que hay un déficit inicialmente atencional que va a provocar que no fijemos esos estímulos, no codifiquemos adecuadamente la información y eso nos provoque lo que es la duda patológica y esa duda patológica nos obligue a hacer determinadas conductas. Y finalmente, lo que decíamos de las infecciones estreptocócicas, el funcionamiento sería este, aquí tenemos el bicho, la bacteria, el estreptococobeta hemolítico del grupo A, que en niños, este subgrupo es fundamentalmente de niños especialmente susceptibles, esto no pasa en el grupo total de niños, sino en unos niños más susceptibles en cuanto a su respuesta inmune, esta bacteria provoca una respuesta inmune anormal que va a provocar una afectación de estas estructuras que hablábamos, de los núcleos basales y va a originar este subgrupo de afectación neuropediátrica secundaria a esta infección. Y aquí tenemos un poco cerrado el círculo de lo que es la etiopatogenia. Vale. Vamos a pasar ya al tratamiento. Yo creo que dispongo de unos 15 minutos todavía, ¿sí? Perfecto. Vamos a hablar un poquito del tratamiento. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer ante un, en mi caso yo digo un niño y un adolescente, pero es que ya digo que es extensivo a cualquier persona que tenga este trastorno, es hacer una evaluación adecuada. De ahí la importancia que le daba hace unos minutos a la evaluación. Tenemos que saber qué le pasa y en esa evaluación no solamente quedarnos en los síntomas obsesivo-compulsivos, sino también saber otros síntomas, síntomas de ansiedad, cómo están anímicamente, la autoestima que presentan o el déficit de autoestima que presentan, cómo controlan la ira muchas veces, por ejemplo, a veces los síntomas obsesivo-compulsivos en adolescentes provocan una irritabilidad marcada. Tenemos que detallar todos estos síntomas y saber muy bien antes de empezar el tratamiento que queremos realizar. Y cuando tenemos esto, lo primero que hay que hacer antes de hacer cualquier otra cosa es lo que denominamos la psicoeducación. Psicoeducación al paciente, psicoeducación a la familia. ¿En qué consiste la psicoeducación? No es otra cosa que explicarle todo lo que sabemos del TOC. Es lo primero que hay que hacer. Explicar a ese niño, a ese adolescente, a ese papá, a esa mamá, a ese paciente con TOC, cuáles son nuestros conocimientos del TOC. ¿Qué es el TOC? ¿En qué consiste? ¿Qué lo que le pasa a él no es de ser una persona, un bicho raro? No es de ser una persona, es que estoy loco, muchas veces nos dicen. No, esto es un trastorno que lo tenemos muy bien catalogado, que es relativamente frecuente, que tiene su tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento? Si el tratamiento, todos los tratamientos que hay, tanto a nivel psicológico como a nivel farmacológico, las ventajas de un tratamiento, las desventajas del otro, las expectativas que tenemos que tener en los tratamientos, los efectos secundarios de los fármacos, ¿qué puede pasar si no hacemos un tipo de tratamiento psicológico? O queda más que esto, hemos de ser muy honestos de decir, si no ofrecemos ese tipo de tratamiento, mire, sabemos que para este trastorno hay un tipo de tratamiento que está basado en la evidencia, que la evidencia nos dice que es eficaz en este trastorno, pero yo no sé hacerlo, o el psicólogo que trabaja conmigo, no estamos bien formados en este trastorno, pero hay un sitio donde le pueden tratar. Yo creo que esto, los profesionales de la salud mental tenemos que llegar a hacerlo. Ver algunas características clínicas, fundamentalmente la gravedad, la edad del paciente, la comorbilidad, si hay historia o no de antecedentes obsesivo-compulsivos, porque todo ello nos va a llevar a decidir qué tipo de tratamiento vamos a hacer o por cuál vamos a empezar. Las condiciones asistenciales y psicosociales de esa persona, si están dispuestos a hacer un tipo de tratamiento, si pueden hacer ese tipo de tratamiento, si pueden venir a la consulta con una relativa frecuencia, etcétera. Hemos de sacar toda esta información desde un inicio y todo ello nos va a llevar a la decisión de si empezamos por el abordaje cognitivo-conductual, única y exclusivamente, si empezamos por el tratamiento farmacológico o si lo hacemos los dos a la vez. Desde mi punto de vista, yo creo que, a no ser que la gravedad sea muy, muy importante, hemos de empezar con tratamiento cognitivo-conductual y en muchas ocasiones sola, sin necesidad de introducir un fármaco en un inicio. Hay veces que lo que hacemos los profesionales es empezar con las dos cosas a la vez y luego no saber a qué se debe, por ejemplo, la mejoría, si se debe al tratamiento psicológico, al farmacológico. Por esto, si el paciente no es muy grave, hemos de empezar con la terapia cognitivo-conductual solo, sin fármaco. De todas formas, también hemos de valorar, ya digo, otras variables, que la persona nos pueda entender lo que le estamos explicando, en qué consiste el tratamiento y sobre todo que esté motivada a realizarlo porque el tratamiento no es fácil, es muy fácil de decirlo, es muy fácil de que el profesional explique en qué va a consistir el tratamiento, pero realmente es muy difícil de realizar porque es muy costoso para la persona que padece este trastorno. Empezamos por la intervención psicológica y psicosocial. ¿Qué vamos a hacer? Pues la intervención psicoeducativa, que es la que acabo de comentar, aparte de dar toda la información que conocemos, a veces es necesario, antes de empezar con el tratamiento cognitivo-conductual, trabajar la motivación porque si no tenemos un paciente motivado y que crea en el tratamiento que vamos a realizar es más costoso y no nos conviene quemar etapas previamente. Y un cambio de actitud hacia la enfermedad, el distanciamiento psicológico, es lo que nos explicaba Cristín hace un ratito en su exposición. O sea, nosotros no somos un TOC, el paciente no es un trastorno obsesivo-compulsivo, el paciente tiene un trastorno compulsivo que hay que sacarlo fuera y hay que luchar con él cuando lo tenemos en frente, no cuando lo tenemos dentro. Esto es importante, este distanciamiento en los niños, lo que hacemos es adecuarnos a su lenguaje y buscar similes o metáforas para intentar que ellos nos comprendan. El niño es muy pequeño, intentamos decirle mira, tú tienes un TOC, el TOC consiste en esto y lo que vamos a hacer ahora con el TOC es echarle un pulso, echarle un pulso a ver quién gana, a ver si ganamos nosotros o nos va ganando el TOC. Y esto, pues en adolescentes lo adecuamos con otros similes, pero es muy importante hacer esto, vamos a luchar contra el TOC, no contra mí mismo. La evaluación conductual que ya la he comentado, sobre todo, con toda la información que nos da ese cuestionario, pues hacemos la jerarquía, el registro, aquí puede haber muchísimos registros, cada profesional tiene el suyo, pero lo importante es saber cuándo aparece esa compulsión, en qué condiciones, qué aumenta la compulsión, si evitamos determinados comportamientos en función de la obsesión que tenemos, qué angustia tenemos, cómo nos baja la angustia, etcétera. En otros momentos lo que hay que hacer es un entrenamiento más cognitivo, por ejemplo, en niños utilizamos mucho el autorrefuerzo de los niños, pero también, sobre todo, enseñar las creencias erróneas, lo que nos explicaban esta mañana. Y cuando tenemos la persona con TOC, lo que hemos de intentar ver es ubicarlo en una de las dimensiones del TOC, la principal, ya digo que puede tener síntomas de las tres dimensiones, pero ver cuál es la principal y a partir de ahí ver con qué tratamiento empezamos, porque no siempre tenemos que empezar con el mismo. En un TOC de contaminación y limpieza, pues evidentemente que tendremos que hacer exposición y prevención de respuesta, pero a lo mejor en un TOC con una obsesión pura, más de tipo obsesivo que compulsivo, pues igual hay que empezar con otras técnicas cognitivas. Y lo que hay sobre todo que intentar en cada visita es reforzar, mejorar el cumplimiento, porque con nosotros aprenden una serie de conductas, pero que luego lo importante es generalizarlas al ámbito familiar. Este es un libro que utilizamos en los más pequeños, hay material, hay material, en inglés hay muchísimo y en castellano también hay material para ayudar, para que incluso los papás puedan trabajar con los niños. Y respecto al tratamiento farmacológico, voy a decir muy poquita cosa, pero bueno, comentar que en niños empezamos, y en adultos empieza con los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, aquí he puesto una serie de fármacos, como decía anteriormente, ¿en qué consisten estos fármacos? ¿Qué es lo que intentamos? Pues que todos los neurotransmisores, fundamentalmente la serotonina, que está en las vesículas sinápticas de la primera neurona, pues esta serotonina aparezca en la hendidura sináptica, que se denomina al espacio que hay entre dos neuronas para poder transmitir adecuadamente el impulso nervioso, que es lo que vamos a intentar, que este neurotransmisor esté en esta hendidura, con lo cual los fármacos, que es lo que intentan hacer, como su propio nombre indica, intentan inhibir la recaptación de la serotonina, es decir, que la serotonina esté aquí y que no vuelva a la primera neurona ni sea atrapada rápidamente por la segunda neurona. Ese sería un poquito el efecto de los fármacos. Normas prácticas, pues cuando ponemos un fármaco evidentemente hay que mantenerlo, no podemos esperar un par de semanas como a lo mejor se esperan en otro tipo de trastornos, como los trastornos depresivos, que esperamos dos o cuatro semanas, en el trastorno obsesivo compulsivo hay que esperar más, una vez que hemos obtenido la mejoría hemos de mantenerlo durante un tiempo que oscila entre seis y doce meses en los niños, posteriormente intentamos quitarlo. Es posible que pueda haber una recaída o es posible que después de estar mucho tiempo bien pueda aparecer otro episodio y entonces haya que instaurarlo. Pero intentamos hacer esto y cuando no hay mejoría intentamos valorar otros fármacos que en estos momentos no entraré para no dilatarme mucho en el tiempo. ¿Vale? Otros fármacos tipo clomipramina o también tiene efectos secundarios o fármacos a veces que lo que hacen son intentan potenciar o aliviar otros síntomas que acompañan síntomas más ansiedad o a veces esa irritabilidad que digo que es muy frecuente en los adolescentes y luego hay otros fármacos que actualmente están en fase de investigación y que se utilizan en ensayos clínicos pero tenemos todavía que argumentar mejor la eficacia de esos fármacos porque hay estudios en diferentes sentidos y en pacientes muy graves pues hay otras técnicas que ya sé que en dos reuniones previas ya han sido comentadas aquí en Granada. Voy a terminar ya haciendo una serie de recomendaciones que es lo que recomendaría yo a los pacientes pues lo que ya sabemos todos y saben ustedes que el pensamiento obsesivo puede aparecer en cualquier momento que no podemos decir bueno el pensamiento obsesivo me aparecerá por la noche con lo cual yo el día lo llevo más o menos puede aparecer en cualquier momento aunque a veces utilizamos técnicas de intentar posponer los pensamientos a otras horas para trabajarlos mejor hay que intentar no involucrar a otras personas porque los familiares fácilmente se involucran fácilmente les hacemos involucrarse en los síntomas hay que intentar realizar las tareas que se recomiendan no impacientarse cada paciente lleva su propio ritmo y esto nosotros lo tenemos que explicar mucho a los papás de los menores que tienen este trastorno de cara a empezar el tratamiento a veces hay que prepararse a ver cuando llega ese día de inicio de tratamiento pero les explicamos que no hay que esperar un día perfecto para empezarlo que el día perfecto es el día que se empieza por lo tanto hay que animar motivar ya digo que muchas veces hay que hacer esta labor de motivación antes de iniciar el tratamiento centrarse en las tareas que damos sentir esa ansiedad que nos crea el síntoma y sobre todo sentirse orgulloso del esfuerzo que se realiza es la única manera de seguir motivado en el tratamiento a la familia que les decimos que el TOC es un asunto familiar y esto lo saben todos ustedes la vida de todos los miembros de la familia se afecta cuando hay una persona con TOC y que además de los familiares de lidiar con esta preocupación con esta perturbación de los síntomas del TOC se han de lidiar con determinadas emociones y sentimientos que todos sentimos cuando tenemos un familiar con patología y que son sentimientos muy variados muy normales y muy humanos sentimientos de tristeza de vergüenza de culpa por lo que ocurre de frustración hemos de lidiar con ellos y hemos de poder comentarlos a los terapeutas o bien al que llevan a nuestro hijo o al paciente pero muchas veces lo que recomendamos es que tengan un terapeuta propio cuando aparecen estos síntomas guías para los familiares reconocer las señales ver si el niño está haciendo una conducta que puede ser extraña preguntar por qué se hace esto intentar crear un ambiente de confianza con el niño para que explique también modificar las expectativas sobre todo cuando nos vienen pacientes que ya han ido a diferentes terapeutas nos vienen con sintomatologías muy graves que intenten saber que esto es un proceso a veces lento que las mejorías no son rápidas pero que llegarán esas mejorías intentar no comparar cómo estamos hoy con el día anterior sino con márgenes temporales más largos reconocer cualquier pequeño cambio crear un ambiente de soporte de soporte y establecer límites esto pasa muchas veces con los adolescentes con los niños que aconsejamos a las familias que cuando tengan alguna duda que nos lo expliquen porque muchas veces cualquier comportamiento del menor parece que es un síntoma obsesivo compulsivo y muchas veces no lo son no son síntomas compulsivos son otras 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 emociones esos sentimientos que tiene el niño y que hay que intentar separar de esos síntomas obsesivos apoyar en la toma de medicación si es que es necesaria esa medicación intentar que cuando un profesional pone una dosis pues que que cuando nos vengan a la siguiente visita o al cabo de varias visitas nos digan hay doctoras que he intentado dar un poco menos porque tengo miedo de la medicación tenemos que explicar mucho los pros y los contras de la medicación evitar dar largas explicaciones con el paciente que tiene un TOC comunicaciones claras sencillas y sobre todo de cara a los familiares que tengan tiempo para uno mismo es muy duro el acompañamiento con una persona que tiene este trastorno y además de seguir con unas rutinas dentro de lo que cabe normales de su día a día han de tener un lugar un tiempo para la satisfacción de uno mismo intentar disminuir la acomodación que muchas veces ocurre en las familias es fácil acomodarse a los síntomas es fácil que si un niño hace que que antes de irse a dormir pues la mamá le tenga que dar cinco besos pues es fácil decir bueno pues les doy cinco besos y ya está y así ya luego podrá dormir y yo me quedaré tranquilo no pues igual no hay que dar esos cinco besos porque lo único que hace es acomodarse esa situación y reiterar los síntomas conclusiones ya finales estos serían un poco los mensajes que a mí me gustaría que se llevaran lo que decimos mensajes para llevarse a casa pues son como unas pequeñas cápsulas lo que les voy a decir el TOC es un trastorno que produce notable interferencia en la vida familiar social laboral o académica que existe un subtipo con tics que es muy cercano al inicio en la infancia que hay tres dimensiones fundamentales obsesiones y compulsiones de contaminación y limpieza obsesiones de daño y compulsiones de comprobación y obsesiones y compulsiones de orden y simetría que es muy frecuente que junto al TOC tengamos otro trastorno añadido que la comorbilidad es frecuente según la etapa del desarrollo en la cual aparezca el TOC trastornos del neurodesarrollo en niños y trastornos de ansiedad y depresivos en adultos y tiende a haber una tendencia hacia una evolución un tanto crónica pero no en todos los casos y lo que decía anteriormente y no siempre estando mal una cosa es que se tenga el trastorno y otra cosa es que se pueda llevar una vida funcionalmente adecuada y con una capacidad de disfrute muy correcta a nivel de etiopatogenia que es un trastorno neurobiológico nadie tiene la culpa de que pase lo que ocurre lo que ocurre con una etiología variada que incluye factores genéticos y anomalías neuroquímicas y neuroanatómicas mayor frecuencia de diagnóstico de TOC en familiares de primer grado aceptación de los sistemas de neurotransmisión el serotoninérgico fundamentalmente con una aceptación delimitada en el circuito córtico-estriado talámico-cortical y finalmente a nivel de tratamiento cuando el trastorno es leve leve moderado empecemos solamente con tratamiento cognitivo conductual ver siempre de utilizar la terapia adecuada para que la persona no se queme con tratamientos que no van a llegar a ningún que no van a ser eficaces que no van a tener un fin de mejora de los síntomas nos han de entender hemos de explicar muy bien todo lo que hacemos hemos de valorar la edad y la gravedad para saber cómo empezamos o qué tipo de tratamiento hacemos si combinado o individual y los fármacos de primera lección que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina aunque si no funcionan hay más técnicas y cada vez pues hay más técnicas aunque algunas de ellas se utilicen en casos muy puntuales y después de un estudio muy controlado de que realmente puede haber una eficacia del tratamiento muchísimas gracias por la atención aplausos gracias gracias aplausos 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 aplausos